para hacer el pozole. Pones a hervir el agua caliente, cuando ya está hirviendo, pones su saboya, le pones ajo, le pones comino y le pones una o dos hojitas de laurel y hierba. Pones poquita sal en tu caldo, y luego ya metes la carne, la carne se lleva como una hora, hora y media, la vas chequeando, en lo que sea tu carne, limpias tus chiles, le pones a remojar de nuevo bien caliente. ¿Y cuáles chiles son los que uso? Es el guajillo, sí, el guajillo, es el cascabel. Pones a hervir el agua y lo dejas a que se remoje bien remojado para que no batalle para molerlo, y allí le vas a poner ajo, comino, y unos cuatro diacitos de clavo, y lo moles todo molido. Si ya está, lo agarras con una paliza, y chequeas si ya no tiene pellejo, lo puedes echar así, pero si tiene pellejo, lo tienes que colar, para que no te salga el pellejudo, el caldo. Y luego ya le pones lo que le vas a poner, el Gemini, para que se vaya concentrando con todo, y lo tapas, le bajas pramas y ya está la carne ya más o menos está cocida. Pero es todo, al menudo no vas a hacer lo mismo, no es que el menudo no es duro, porque te res. Sí, y es, y ya. Pero es todo lo que lleva tela, y otra cosa. Y a toda la carne de res, a la carne de puerco, le tienes que poner, agarras una cebolla, nomás le quita la cola y la cabeza, y se la echas, para que toda la carne, cuando va a hervir, se fermente con todo. A la cebolla, sí. Pero, eso no. He visto que la gente también, a los ajos le corta la de arriba, o la cola, y lo avientan entero. No, no, le cortas, le cortas aquí, le cortas acá, y luego ya lo avientas. Lo avientas entero, sí. Ya. Pero sí, mija. Y luego, a la señora que yo miro en. La gordita. Sí, la que, te digo que tiene una casa en Austin, digo, aquí en Texas y una en Ohio. La señora Rachel, ella dice que, que deberías de, cuando, bueno, cuando se está cociendo la carne, tienes que quitarle toda la proteína que se hace arriba. Ah, sí, mija. Todo eso quitárselo, dice. Es como la espuma que va. Ándale, ella le llama proteína, todo el protein, o no sé qué. Dice, se lo tienes que quitar. Bueno, es lo que hago yo también, cuando he hecho caldo de pollo, o que estoy cocindo el pollo, lo quito todo. A cualquier caldo. Sí. Y luego, ya lo dejas bien limpio. Y luego, igual como tú dices, ella cuela su chile y se lo avienta a su pozole. Sí, porque, si lo agarras nada más en la blender y lo pones, no sabes si te va a quedar unos pellejos. Y luego vas a estar. Ajá, escupiendo. Ya. Pero eso es todo, mija. Y luego, pues, obviamente ya uno le tantea la sal y todo eso. Ya. Entonces, ¿el chile cascabel es el único que se usa? Y lo cozo, lo cozo o lo doro y luego lo cozo o no. No, no, no. Yo antes lo doraba, pero como que. Si se te quema. No, como que se amarga. Ajá. Pones un toallito a hervir de agua y los, y los, les quitas todos, los jabres y les quitas todas las semillas. Ajá. Y ya lo van metiendo allí y los tapas para que se suavicen. Entre más suavecitos estén. Y si quieres que te quede un poquito picado, se le pones, puedes poner unos cinco chiles de árbol. Ajá. A que se cozan allí. Y los tapas y ya cuando los tapas que se están suavecitos ya están listos para las blindas. Ajá, ok. Pero por más que sea, lo cuelas. Ok. Es como te digo, agarra la palita y si ya, y si ves que ya no sale nada de pellejito, lo puedes meter. Sí, pero sí tiene, pero sí se hace, ¿verdad? Pero sí. Es mejor colarlo. Ya. Ya. Hay que salir el puro, el puro jugo. Sí, sí. Y parece que no, pero por más molido que esté, te queda pasta. Ya, ajá. Y ese es todo, le pones elote y mira. Ya. Pica tu cebolla y tus limones. Repollo bien finito. O el pozole. Sí, porque el pozole lleva, mucha gente usa, le gusta usar también este lechuga. A mí no me gusta la lechuga. Se coce, Tere. Sí, se coce. Se aguada bien feo, ¿no? Y el repollo aguanta. No, a mí me gusta el repollo. Lo cortas bien finito, cortas tu cebollita, tu limón. Y es todo, porque no lleva cilantro. No. Es todo. Y unas tostadas y ya. Ya lo hiciste. Me voy a calar, mami, porque... Oh, y la carne es el shoulder neck bone, ¿verdad? Es el... ¿Cómo se le dice? El lomo. Sí, pero... Espinazo. Oh, el espinazo, sí. El espinazo. Oh, sí. Y luego puedes comprar los trocitos de carne de puerco aparte. Como Little Victory Robber. Puedes comprar un paquetito así de carne. Ajá. Y unos dos paquetes de... Muchas veces viene un paquete de espinazo así de grande. Con uno tienes. Y con un paquetito de carne tienes. Sí. Y ya con eso hay. No, pero... Te digo que a Víctor y a Roberto no les gusta... Bueno, creo que a Roberto sí, a Víctor no. No le gusta el... Puedes comprar un pajo de carne. Y lo coces. Y... Cuando lo vas a servir, pues ya le da su... Tú sacas sus besitos. Ajá. Y les dejan la carne. Ya, porque si no me equivoco, creo que a Little Victory es el que no le gusta mucho el hueso. ¿Tu papá? Ya. ¿A tu papá no le gustaba el pozole porro? ¿Con hueso? ¿Pero tú así lo hacías? Pues sí, pero... Pues sí. No, parece que sí. Sí, yo creo que a mi papá sí. Sí le gustaba, porque a él le gustaba estar también chupando los huesitos. Sí. Ya. Oh, y luego, ¿sabes qué le hacía? Las patitas de puerco, Terry. Le traía dos paquetes de patitas de puerco así. Ajá. Pones a cocer, que se cozan bien cocidas. Y las lavas. Bien lavadas. Ajá. Y luego tú misma las cortas. Sí, sí, he visto también videos donde la gente le avienta, le avienta, le agrega patita de puerco. Igual, igual. No, no, no. Después las patitas se las hacía a tu papá. Ajá. Y luego ya, igual todo lo que lleva el pozole se lo ponía. Le gustaba estar, le hacía su arroz blanco y sus frijoles de loya. Ajá. Y tostadas o tortilla. Y a él le gustaba estar comiendo y está chupando los huesitos de las patitas. Ay, vieja, qué rico. Qué rico quedaron. Le pones igual comino, cebolla, orégano, laurel también. Los clavitos. So, so, lleva, ok, los ingredientes de vuelta, como las especies, so, lleva orégano, laurel. ¿Sí lleva orégano el pozole? Mira. O estamos hablando del menudo. El orégano se lo vas a poner ya casi, ya lo vas a sacar. Al pozole. Ya, pero lo agarras en tus manos, si está muy, si está entero, lo muelas bien molido en tus manos y luego ya se lo echas. Ajá. No meneas. Pero si ya está molido el orégano que ya viene, ya nomás lo echas. Oh, ok. Pero ya va, cuando vas a cozar la carne, lleva cebolla, ajo, comino. Que no te falte el comino cuando va a hervir la carne. Cebolla, ajo y comino. Y tu sal, es todo lo que lleva. Ajá. No le vas a poner otra cosa. Nomás. Ok. O cuando ya, ya vas a moler tu chile, le vas a poner lo mismo. Ajá. Le pones el orégano a la carne y ya no le vas a poner al caldo porque ya lleva la carne. Sí, sí. Le vas a poner tu ajo, comino y cebolla. Tienes. Ajá. Y también para el menudo. Ay, pero tienes buena mano, ma, para el pozole. Oh, my God. Me acuerdo cuando lo hacías cada año nuevo. Digo, cada Navidad y año nuevo. Oh, qué cosa tan... Más rica madre. Ya. Bendita sean tus manos. Dice a tu papá que... Tanto y luego los huesitos cuando está tiernito y te agarras ahí. Wow. Ya. Dice a tu papá. Dice a tu sacarse el sabor de mi suadra. Yo creo lo. ¿Por qué? Tienes muy buena mano para hacer de comer. Ok, so today, November 19th, I decided to make pozole. Abby came over, we went to the grocery store, to Everman Market, and while I was there, se mantojo el espinazo that they had, so I'm making it right now. It's still boiling. It's almost done. I mean, it's been cooking for a little while. And then I've got my chiles here. Those are already done. Oof. So I'll be making those here in a minute. I'm blending them. Pero a mi pozole le eché media cebolla, un ajo entero, sal, poquito de comino, ajo en polvo, ajo en bola. Dos o tres hojas de laurel, kind of, I think. I put a couple of bay leaves in there. And then, you know, I'm going to, the salt is just to taste. Todavía le falta, me falta la sal, right? O sea, si, ya que le echa el chile. ¿En qué nos pomo? Mi mamá está partiendo el rábano. Y ahorita vamos a partir eso. Okay. So there's that. Vamos a partir la cebolla. Tengo el repollo allá. Y luego tengo las tostadas acá. These are my freaking favorites. This is our favorite. All the time. And these are new. We're going to try these. These are caseras. They're a little thicker. A thicker tostada. And then, we normally like the orange ones, pero no tenían. So, and then I also got some. My hands look so bad. Pero I also got some of the Mexican style chips. Those are good. Yep. Y ya nomás esperar para moler el chile y colarlo para ponérselo la carne. Pero todavía le falta un poquito más a la carne. Sí sabe a comino. Abby, ¿te supo a comino, Abby? Abby, ¿te supo a comino? Stop. We saw her on there. Sorry. Yeah, I can taste it. It's good. We're waiting. I need to learn. She's just mixing everything. I have to show her how to put everything in there. Shut up. I'm just kidding. Give me credit. Give me credit. Oh, pues. Ya, me lost a tu canela, Abby. Making Abby some canela. ¿Qué es mi madre? ¿Qué es mi madre? ¿Qué es mi madre? ¿Qué es mi madre? La blanquía Alexa. Su stinky blanquía. ¿Qué es mi madre? I have to record because my Adrián likes to watch my videos. He's my number one little fan. Adrián is my number one subscriber. ¿Le gusta verlos? Sí, dicen Anas. He watches the... No, pero no cualquier video. ¿Le gusta ver los videos donde él sale? ¿O donde sale Jayden? ¿O donde sale Jayden? ¿Sí? He loves his cousin. ¿Qué es mi madre? ¿Cómo sabes cómo está el chile? ¿Se siente suavecito? Yeah. It feels... Yeah, it feels really soft. ¿Y ya casi se estaba deshaciendo? No. No. No, porque ahora te amarga. Mira, it's real soft. Ya está bien suavecito. Look. Oh, yeah. Pero por eso te digo que lo remojé antes. Yeah. Pero... I mean, I don't know if anybody does that, but I did it. ¿No te has explicado que mucha gente le pone... Le ponen el jugo. Sí, en el que lo cocieron. Pero lo amarga. A mí no me gusta usarlo. Ni cuando hago salsas. Yeah. ¿Por qué se amarga? Oh, porque está sucio. Está soltando toda la tierra. No, no, no. No, no. No, no, pero... No, porque I wash my stuff before. Me too. I don't like to use it. I do sometimes. Prefiero hervir agua aparte y metérselo... I do sometimes porque ahí soltó todo el juguito. Digo, todo su sabor. That's me. Sometimes I will, not all the time. No, 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 no. ¿Y en cuánto se le echas hasta el último? Hasta el último. Prueba, prueba con tu dedo, prueba. Prueba el agua. No, ¿por qué? Que está bien amargosa. Uh-huh. Sí. You're like, no, ¿por qué? ¿El chile lo pasas por aceite o no? No. No. ¿Ni después de cuando ya lo hagas? No. No. ¿Sabían? ¿Qué, mija? So, una cosa nueva de la cebolla. ¿Qué? ¿Qué tiene? Cuando partimos una cebolla y la dejamos en la hielera, ya no nos la deberíamos de comer. ¿Por qué? Porque la cebolla, ¿por qué crees que la cebolla es bien buena para ponernos cuando estamos enfermos? Porque absorbe todas las toxinas. Absorba, absorbe. Y dicen que cuando partimos una cebolla y la metemos en la hielera, nos estamos comiendo todas las toxinas. Entonces dice que cuando... O la usas toda o la... Sí, y si no, si sobra, mejor cortala y nomás déjala en un plato para que absorbe todas las... Todo lo malo que está en el aire. Oh, shit. That's good to know. ¿Sabes que en México? No son mentiras. Cuando la gente ve a sus difuntos en su casa, pone un plato abajo de la... Ya que están los cuatrocillos, la caja. Bueno, la mejor era antes, ¿no? No, no. Todavía se acostumbra en los ranchos y todo eso. Ponen un plato de banano de cebolla morada. ¿Sí? Para que absorbe todo. La cebolla morada. Oh, la cebolla morada es buena. Hasta para las anjinas. El árabe que trabajaba con... Que era patrón de Víctor, le decía que la cebolla morada la mordiera y luego le hiciera... ¡Ey! Que... Nosotros no hacemos... ¡Chunara para adentro! Yo era Jamie. Ajá. Ahorita tocas el chile. ¡Híjole! Siempre con la mente en la gutter. Soy tu hija, no te quejes. Así me hiciste. Así me hiciste un poco de agua sin necesarios. It's going to look so nice on you. It came in. Ay, ay, ay. Shut up. Ay, canijo. No quedras que todo te llegue al mismo tiempo. It looks good. It's, it's, it's really good quality. So, thank you. A long torso. Yeah. No, it looks good, Joe. I like it. Yeah. Yeah, no, it fits good. It's good. You're not a small no more. Okay, so my chile is ready. It's really, really blended really fine. But I'm still gonna strain it. I added more water to the pozole or to the carne and now I'm gonna put the chile in there. Okay, so this is where we're at. I still have some left in there. So I'm straining it. Because no matter how good you blend it, it's still kind of thick in there. So, yep. That's what it's looking like. And then after I'm done, I'll just let it boil. So, I'm just grabbing some of the caldo from, that's already in there and I'm putting it in, in the strainer and that's how I'm straining it. So I'm not trying to waste anything. So I keep all my flavor in the caldo, see? And I'll just strain it. And that's how I'm doing it. I don't know how everybody else does it, but that's how I do it. And just do that again. Keep doing it. So we're done. We're done. We're done. We're done. Gracias por ver el video.